Bienvenidos una vez más a su canal Juegos Dinamitas. En esta ocasión te traigo un paquete de juegos livianos que pesan menos de 100 MB para que te diviertas en todo momento. Para cuando estás esperando en una fila, cuando estás en el banco, cuando estás esperando a tu esposa que viene del salón, cuando estás esperando, cuando estás aburrido, cuando te sientes solo. En cualquier momento es bueno jugar este paquete de juegos. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡No te vayas! ¡Quédate! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.